Hola chicos. Bueno, pues he pensado que como llevamos tantísimo tiempo encerrados, estaría muy bien irnos de viaje. Así que, como con la danza también podemos viajar, vamos a irnos a un país muy, muy lejano, una isla muy bonita que se llama Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se habla el maorí, así que vamos a bailar esta canción, el maorí, que habla de que cuando estamos todos juntos somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!